A ver, Patito, de verdad no puedo entender cómo llevamos horas hablando de Tontonela y no nos habías podido contar lo de mi hermano. Pues es que sí me impactó mucho lo de su mamá. Bueno, a mí lo que más me ha impactado es que mi hermano te haya querido de estar y que tú no lo hayas dejado. Ay, a mí también impactó, Patito. Yo en tu lugar le hubiera dado un requeterre contra besos sin graves. Marisol, ¿te gusta mi hermano? Bueno, no en especial, pero yo le decía porque las besos son... Esa sí, debe de serlo. Sí, bueno, no que ella sepa mucho de eso, pero lo poco que sé es increíble. Es que está perfecto lo que hiciste. Es que un primer beso nunca se olvida. Debe ser con sentimiento, de corazón. Yo no sé, chavas, pero para mí es súper importante como para que lo dé fingido. Pero igual estoy un poquito arrepentida. ¿Arrepentida por qué? Ay, porque a mí me encanta Mateo. Ay, ¿a quién no? Bueno, es que está súper guapo. No es por nada, ¿está bien? Bueno, podría haber sido mi única posibilidad de que él me besara. Yo pienso lo mismo. Ay, Patito. Bueno, Catarina, es que tú en ese asunto de los besos, pues no eres tan nueva. Ay, perdóname, pero ¿cómo qué quieres decir? Bueno, no. Lo que dije es de que tu primer beso lo diste hace un año o algo así. Y para Patito es su primer beso. Entiéndeme, no te enojes. A ver, chicas, a mí más bien me parece que las voy a tener que actualizar un poquito. ¿Por qué? Estamos en el 2009 y pues un beso no es para tanto. Y bueno, y si a Patito le encanta mi hermano, pasamos ya del gusto. ¿Tú crees? A ver, Patito, ¿con quién mejor que con el chavo que te trae volada? ¿Te atreverías a besarlo? Tal vez. No sé. A ver, a ver, tengo una idea. Igual puede sonar un poquito loco, pero a ver, ahí vas. Ya que lo vas a besar, pues la cereza y el pastel es el día que nos vean también. Sí. O el betón, pero me va a quedar muy rico. Oye. Hola, hola, chavos. Hola, Patito. Hola, ¿cómo están? Bien, nos vemos. Va. Sí, ¿bueno? Hola, Mateo. Hola, Patito, ¿cómo estás? Bien. Oye, voy a ir con mis amigas a la pista de patinaje. Yo sé que no puedes patinar. Bueno, no sé, tal vez nos puedes acompañar un rato. ¿Qué te parece? Oye, qué cool. Esa idea trae todo. Sí, aunque yo no pueda patinar, seguro que se va a poner muy bien. Sí. Bueno, avísala a tus amigos, digo, si quieren ir. Sí, sí, sí. Yo les aviso a ver quién quiere ir y te llamo. Besos. Igual, besos. ¿Es qué? Ya escuchaste que van a ir a la pista. Y ya tengo algunos chances. Vamos bien frescos, ¿no? Obvio, al Chavín. Bueno, te voy a ir hablando a Fran y a los demás. También hablo de alguien. Así que Patito y Mateo van a ir a la pista. Muy bien. Cata, ya hice lo que me pediste, pero igual no estoy convencida, ¿eh? Mira, Patito, de verdad no lo dudes, hazme caso. De verdad no puedo entender cómo le puedes tener tanta lástima a una persona que te hace tanto daño. Bueno, es que no le tengo lástima, me da pena. Antonella a ti no te tendría pena, ¿esa es la verdad? En eso, María tiene toda la razón. Además, mira, piensa esto. Lo positivo es que no estás haciendo las cosas solamente para ti, sino que también para ayudar a Mateo. Pues sí, Cata, oye, ¿estás segura que Antonella va a ir a patinar? Imagínate. Ay, es Antonella, Patito. Quédate más que tranquila, que Antonella de seguro va a estar ahí. Antonella se entera siempre de todo, no sé cómo le hace, pero todo lo sabe. Fiesta, fiesta, la vida es fiesta, escucha tu corazón. Fiesta, fiesta, que poco cuesta, dar un poquito de amor. Fiesta, fiesta, la vida es fiesta, escucha tu corazón. ¿Qué onda? Me da pena que no puedas patinar. No, no te preocupes por mí. De todas maneras, yo me estoy divirtiendo. Además, cualquier cosa es más cool que quedarme encerrado en mi casa. Sí, claro, sí. Patito, patito. Ay, ¿qué pasó? Ven. ¿Qué pasó? Frena, frena. Ya llegó Antonella. ¿Frena? Sí. Suerte. ¿Qué pasa? Pato, adiós. ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? No. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Guau, es poco! Se ven tan bonitos juntos, lo hacen muy, muy bien. Además, por lo visto se quieren muchísimo, ¿no? Porque eso de besarse en frente de todo el mundo... Ay, no sabe de mi gusto que me da. Pero no están contentos y dando ese besito. ¿Tanto? Bye, bye, madre. Adiós, little duck. Mato, perdóname, sé que estoy muy mal. No, no, no te preocupes, Patito. No me tienes que pedir disculpas. Estuviste super cool. Y aunque el beso no fue verdadero, sé que te costó mucho trabajo. Mato, ¿de verdad no quieres ir a patinar con alguien más? No, Mato, digo, si tú te tienes que ir al ortopedista, pues está bien. Porque así yo ya también me tengo que ir y todo salió bien, ¿no crees? No sé. No te haya besado con Iker, ¿verdad? Sí, Patito. Me dolió mucho. Si quieres, puedes venir con Gatalina y conmigo para que Antonella vea que te vienes con nosotras. Gracias, Patito. Pero mi papá no debe tardar en pasar por mí. Ah. ¿Qué onda, bro? Ay, hola, Richi. Nunca me lo esperé de ustedes. No está nada cool. Creo que Richi también vio cuando nos besamos. No pude. No, no, no pude. Me dio como, como miedo, no sé. Yo creo que no te dio miedo, te ha de verdad dado pena. Es que me dio como, como cosita verlo tan, tan cerca y ver los ojos. ¿Pero cosita de qué? Que, que, que si le daba el beso bien. De esos besos que a mí... ¿Qué tal si no le gustara? Y, y no, a mí me iba a dar mucha vergüenza. Y aparte yo no sé besar, Catalina. Patito, mi hermano no es así. ¿Cómo crees que te decía? Ay, Patito, ¿qué feo besas? Claro que no. Y además, pues, un beso con amor es lo más bonito. ¿Qué? Y se siente. Es que un beso no es tan fácil. Pero tampoco es tan difícil. Mira, a mi manzana, mira, la traje. La traje, la traje. Lo agarras de los cachetes. No, pues, le va. Y esperas que te diga... Te amo. Tú pares el ojo y paras la trompa. De repente, lo besas. Ay, ay. ¿Entendiste? Pero si no tengo que morder. Bueno, si quieres le puedes dar una mordidita. Ay, no, pues. ¡Ama, ya! Aparte, ¿saben qué? Pues Mateo está enamorado de Antonella todavía. Y, ay, es que hubieran visto su cara. Se puso tan triste cuando la vio besándose con Antonella. Bueno, ¿te has cuidado bien la pierna? Sí, claro, Doc. He estado muy tranquilo. Y hasta me estoy acostumbrando. Después de unas semanas, solo necesitarás traer una venda elástica por unos días más. Doctor, ¿usted cree que pueda volver a jugar fútbol? Por lo pronto va a tener que hacer terapia. Ya te lo había dicho, ¿verdad? Sí, Doc. Bueno, sigue igual y no te desesperes. Gracias. Con permiso, señor. Pase, doctor, pase. Pase. Quiero que sepas que me da pena saber que tal vez nunca puedas jugar fútbol. Ya sé lo que estás pensando. Que era eso lo que yo quería. Antes, hijo, yo no sabía lo importante que realmente era para ti. Quería que a fuerza fueras como yo. Pero ya entendí que no debe de ser así. También los papás cometemos errores. Bueno, no seré como tú, pero el ajedrez ya me está empezando a gustar, ¿eh? ¿No crees que voy a ser mejor que tú? Muy bien. Hola. 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 Qué bueno que estás haciendo rehabilitación. Sí, pero ahora todavía siento un poquito rara la pierna. Hola, señor. Buenas tardes. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien. ¿Catalina y tu mamá? Allá arriba. Ah, entonces te dejo en buena compañía. Sí, pa. Se quedan en su casa, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Vas a seguir usando la férula? Pues sí, por unos días. Porque ahorita me siento más seguro con ella. Deberíamos de llamar a los chavos, ¿no? Para que vengan a visitarte. Sí, sí, sí. Hay que hablarles. Hola, pasito. Entonces, ¿qué? ¿Todavía no puedes mover bien el tobillo ni nada? No, todavía no. Pero el doc me dijo que es porque está inmovilizado. Ya con los ejercicios que me mandó, pues poco a poco me tengo que recuperar. Bueno, pues acuérdate que mi mamá les ofreció el aparato que nos dio Rodrigo. En serio funciona, ¿eh? Porque antes yo no podía mover la mano. Qué cool. Pero, bueno, mi papá le preguntó al ortopedista y vamos a conseguir uno para no quitarte el tuyo. Bueno, mi mamá me lo pone en las mañanas y en las noches, digo. Si quieres, pues puedes ir para que nos los ponga a los dos. Bueno, y con eso de que ya andan, de que ya son novios. Claro. Ya pueden verse más seguido, ¿no? Claro. Eh, bueno, pues yo ya me tengo que ir. Bueno, mejor nos vamos todos para dejar descansar a Mateo. Oye, le dices a tus papás que muchísimas gracias por la pizza. Qué mala onda que Richie y Renzo no pudieron venir, se perdieron la cena. Ay, bueno, hay que entenderlos, ¿no? ¿Entender qué? Yo luego te explico, Marisol. Voy a tener que hablar con Richie, pero seguro que no va a querer hablar conmigo. ¿Pras, Matito? ¿Sabes qué, Antonela? Ya bájale, porque estás hablando con mi novia. No. Gracias, Mateo, pero me puedo defender yo sola. Ay, no, espérate. Oh, my God. Hoy van a llover chicles o algo así. ¿Desde cuándo te defiendes sola? Desde hoy. ¿Y sabes qué? ¿Quién eres tú para decirme que te debo jurar algo? Ay, sorry. Escuché bien. No sé, pero ¿sabes qué? Lo que hagamos, Mateo y yo, es cosa nuestra. Y te voy a pedir, por favor, que no te vuelvas a meter entre nosotros. ¿Nos vemos, Mateo? Vamos, Patito. Ya no hay nadie, Patito, vamos. Es que se me olvidó algo en el locker. Oye, Patito. ¿Te puedo decir algo en la que enojas? Dime. Lo que le dijiste a Antonella me dejó impactado. A mí también me impactó mucho, pues, porque no lo pensé, me salió del alma. Sí. Aparte fue, creo, que fue porque me sentía acorralada por Antonella. Imagíname si se hubiera dado cuenta que estábamos mintiendo. Entonces, yo no te quería fallar. Guau. ¿Entonces lo hiciste por mí? Bueno, es que varias personas me han dicho que debo de aprender a lo que tenía sola. Entonces, me da mucho gusto que lo hayas logrado. Que lo hiciste súper cool. Realmente me sorprendiste con esa actuación con Mateo. No fue actuación, Antonella. Y de una vez te voy a decir que no me voy a volver a dejar de ti. No me digas, en serio. Sí. Yo tengo una tan mala noticia. No te voy a quedar de otra. Ahora sí te vas a tener que aguantar todo lo que yo diga. ¿Y por qué? Pues, porque tengo tu diario. ¿Y mi diario? Claro. ¿De dónde lo sacaste? Ay, whatever. ¿De dónde lo sacaste? ¿Pero te imaginas lo divertido que sería que yo, Antonella, lo pusiera a leerlo enfrente de todo el campo? Ay, qué emoción. No nos vamos a dividir en grupos, lo vamos a hacer todos juntos. ¿OK? Sí. Venga. Venga. Ya, venga. Tengo ganas de que salga el sol, y descubrí que un nuevo día llego, y olvidarse de rey a la escuela deneda De trabajos y tareas, quiero jugar, ser una estrella de rock Voy a cantar de unido en cero, voy a sueltarme hoy al pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a soñar, estoy despierta Y viviendo el único sueño de amor Siento como ya me lave el corazón Subir a un gran escenario es mi pasión Y sentir toda la magia, esa música que me encanta Quiero jugar, ser una estrella de rock Voy a cantar de unido en cero, voy a sueltarme hoy al pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a soñar, estoy despierta Viviendo el único sueño de amor Muchachos Muchachos ¿Pero por qué no me quieres contar, Patito? Pues porque si te cuento la vas a querer matar Probablemente, pero por favor dime, ¿sí? No sé cómo lo hizo, pero entonces no la tiene en mi diario Y me amenazó con leírselo a todo el campo Sí, lo voy a matar No, 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 que también no Ya no están los problemas que tenemos con el de la izquierda Por favor, ya no te invitas Patito, está bien, pero tenemos que recuperar eso cuanto antes Sí, está bien, pero ¿cómo? No, no, no